¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? A mí me va súper bien, yo soy Senti Lowly y estamos en un audio Donde hoy vamos a continuar a The Walking Zombie 2 Y lo más probable es que sea el último capítulo Realmente es que no... no es que yo no quiero jugar este juego Sino es que... no lo quiero continuar en YouTube Porque... no sé, o sea... Creo que me gustaría más continuar con Plantas vs Zombies 2 Y geometrías y ya luego juguemos otra cosa Porque este juego como que no me motivó mucho a jugarlo en YouTube Así que... este lo mostraron es que es el último capítulo Así que nada, vamos a empezar a hablar con Leila Que fue donde nos quedamos ¡Hola! ¿Qué hay de nuevo? ¿Tienes tiempo para ayudarme un poco? ¡Claro que sí! Te escucho Con frecuencia voy por suministros al área de la fábrica destruida Pero ahora está contaminada por radiación Ok ¿Podrías ir allá y limpiar el área? Como recompensa te enseñaré a curar tus heridas Vale Vamos a ver No quiero nada Acá no Pues vamos Entramos y ya Y por cierto chicos Ya por fin el Plantas vs Zombies 2 Ya se me actualizó Ya tengo lo de la búsqueda de Penny Así que el próximo video de Plantas vs Zombies 2 Será de la búsqueda de Penny Y luego ya continuaremos con el mundo A ver Pues nada Vamos para allá Aquí ya creo que había estado Pero no me acuerdo Vamos a recordar Además se me traba el juego O sea Me digo mucho que Lo siga continuando Pero Por ahora disfruten este patito y lo sigamos ¡Ah! ¡Oh oh! ¡No, no, no! A ver si Las bombas me están ¡Ay! ¡Es un logro! ¡Que sí! ¡Llegó el plazo! ¡Yay! Ok, vamos acá ¿Qué hago con esto? ¡Oh! ¡Una cinemática! Eso sí No digo que el juego sea malo ¿Eh? Pero Sí está bien hecho Vamos para allá Donde nos marcan Espero que esta vez Este video de este juego No se grave con mal Con mal sonido Porque si no Pues ¿Qué chiste tendría, no? Que fuera un capítulo final Y se escuchara mal A ver Pues No creo que edite este video ¡Ay! Porque No creo que tenga Tanto tiempo de editarlo Así que si este video No tiene edición Ya saben por qué Además A mí me gusta más editar En juegos Que como les digo Danos de los zombies 2 O geometry dash Aquí no sé muy bien En qué lo editaría Vamos para allá ¡Uy! ¡Uf! Por cierto chicos Ya pronto hay Algunas que otras cosas En el canal Voy a echarle tal vez Un paro a los videojuegos Y vamos a hacer Algunas que otras cosas ¿Qué hicimos en el caso? Vale Me quedo acá ¡Ah! Casualmente Encontramos una de esas cosas Para descont... ¡Ay! Es contaminado No, pues si me voy a morir Y todo Por acá ¡Uf! Por acá Y por acá A ver, a ver Por acá ¡Listo! Ok Vamos hacia la siguiente parte Estamos como en una especie De ciudad No estoy seguro Me estoy como que descontaminando ¿No? ¡Completamos la misión! Vaya, que rápido Vamos a regresar a la ciudad A ver que otra cosa nos piden ¡Publicidad! Ya estamos aquí Otra vez desbloqueé un logro ¡Wow! Ya estamos nuevamente aquí Y... Pues esta vez vamos a ver Que nos piden Ya que Pues esto Vamos a tratar De las misiones Vamos con Leila ¿Cómo se ve? Me dijo muy fácil Gracias Frank Te quiero... Bueno No, nada Bueno Tengo dos curaciones Y tengo Tengo más misiones Para ti Bueno, necesito un poco de ayuda Va la fábrica Destruida Y que no se... Vale, vamos Vamos a entrar a la fábrica Entramos Y veremos de qué se trata Se me había olvidado Cortarles los... Las pantallas de carga ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? Perros zombies Perros zombies Ok Vamos a matar a todos estos zombies Aún no confirmo que no deje de jugar este juego Pero lo más probable es que sí Ok A ver, vamos hacia acá Nuevamente Ya que además es lo mismo Y lo mismo El equipo médico está en la azotea Destruye la chimenea Pero... Wow Casualmente Las curaciones están hasta allá arriba ¿No? Hasta la azotea Sí, aquí ya había estado Bueno, si se ponen todos ahí Por mí bien Ahí está Ahora qué Por acá Haremos esta cosa ¡Ay! Oigan, no hagan eso ¡Granillo! ¡Ay, la tiré horrible! Pero lo maté Es que todo bien Ahora sí, otra vez Agarramos la dinamita ¿Y esta cosa? No Ahora supongo que hay que salir Salgamos pues ¡Uf! ¡Uf! ¿Eh? Así Por allá Vamos a tener ¿Vamos a destruir El faro O lo que sea Esta cosa No es por No es por decir nada Pero yo no sé saltar En este juego ¡Oh! Bueno, ya lo coloqué De todas formas Y ahora Hay que irnos lejitos ¿No? Pues vamos a irnos lejitos Ok ¿Vamos a tener que escalar La torre? Porque se ve interesante A ver Subamos Vamos a matar a la A la estudiante ¿Por qué? ¿Para qué yo quiero frijoles? Vamos a utilizar esto ¡Wow! Ya escalamos De un manotazo Nuevamente Adiós Y listo Vamos a recoger Las cosas Y terminamos La misión Nos llevamos Todos Misión Completada Vamos a regresar A la ciudad ¡Ah! ¡Uf! Ya hemos vuelto Vamos a volver Nuevamente Ya me estoy quedando Sin gasolina Vamos a ver ¿Qué nos pide? Sí ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Nita! ¡Oh! Ok Ahora sí Ya me puso Algunas cosas Hola Necesito que Otra cosa No Pues ahora ¿Qué pasó? Ya me mandan A mí Para hacer todo ¡Oh! Una camiseta ¡Ah! Demanes Vamos a ponerlos La camiseta Que es lo único Que me falta Y listo Ahora vamos al mapa Y otra vez Hay que irnos A la fábrica destruida Entrar Hagamos esta última misión Del día Y Vamos a Probar la escopeta Que no la hemos probado No tengo tantas balas Así que Acabo de concentrarme Ok Está de noche Creo que está un poco chafa La escopeta Vamos a recargar A ver Que hay acá Agarramos la motosierra ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡A la bestia! De repente El fuego se pasa Un loco Me voy a morir Tengo mucha cabida ¡Ah! ¡Muere! 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 Me voy a morir Yo No 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 manches Creo que exageraron un poco Vamos a interrumciar esto Espero que se me oiga ¡Ven y tocan, hombre! ¡Toma! 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 ¡Hala! Física toda metalera ¡Ay, qué pecho ese bato se suicidó! ¡Muere! ¡Me voy a morir! ¡No sé cómo curarme! ¡Ay, Dios mío! ¡Y ya! Espero que se me haya escuchado Ok, tengo que admitir ¡Oh! Tengo que admitir que eso fue... No quiero comprar nada, que eso fue muy chistoso Pues nada Creo que hasta aquí, chicos Vamos a dejar el video de hoy Si realmente quieren que continúe Este juego Pues quiero No sé Luego lo veré, ¿ok? Espero que les haya gustado mucho este video Si es así, dale a like Suscribirse para no perderse ningún video Y nos veremos Hasta la otra Aunque siempre cambie la despedida Como ya lo he dicho Adiós 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 Adiós